No le bajas los fines de semana es de su chibandito Kitty Pornos dañamos del sonido Tú crees que otorra a la calle y corre conmigo Kitty Pornos dañamos del sonido Él por lo menos agradezca y al final nunca agradeció ni nada Yo no tengo nada en contra de él ni nada Yo lo que le deseo es pila de bendiciones, ¿me entiendes? Y lo que yo hice, lo hice de corazón Pero tú sabes, a veces a veces la gente lo ayuda y se le olvida y de todo Pero a uno no le para eso, ni nada La gente ve y sabe que es lo que con el gante Que el gante lo brega de verdad, ni nada, ni nada Y los gantes saben que es lo que es El que me conoce sabe que es lo que es conmigo Que eso es lo que a mí me interesa Después del mundo Nada y nada Gatillero, gatillero es durísimo Eso es de los menores que mete mano Oye, gurú Chadi No burto Mira como dice, no ayude a nadie Dice el menor No, manito, en verdad Tú sabes que ahora mismo En realidad tú sabes Uno Hay gente que merece siempre esa oportunidad Uno no se puede cegar los ojos Tú sabes Lo único que uno se pone así Como después uno entiende Porque al titán nunca le dan nada a nadie Ni que la van con la gente Ni nada Tú sabes Uno va entendiendo Al paso pero Lo importante es que uno está bien Gracias de Dios ¿Me entienden? Y que mañana yo sé que yo voy a poder Llevarle comida a mis hijos Y a mi mamá Eso es lo importante ¿Me entienden? Y que tal Esperen, esperen Esperen a Roche por ahí Nos gusta En Colombia Sí, pero tú dice Carlin Tú le das la mano Y tú la muerdes No, mi hermano Todo al final Eso es recíproco Al final Todo eso pasa en la vida Yo veo muchos documentales He visto muchos Yo conozco la industria Desde Puerto Rico Lo he escuchado entera ¿Entiendes? Desde Estados Unidos Yo siempre he visto eso ¿Me entienden? El igueno Demandando a Bisma Bisma Demandando al igueno De un tú Demandando a fulano Que se yo Que a fulano ¿Entiendes? Y además Tú sabes que uno viene de la calle Y ha visto los panas virando Así que duro Lo que uno siempre se queda sorprendido Porque en realidad Uno lo hace del corazón Uno se Se ha pechado con la gente Pero todo Eso es normal ¿Me entiendes? Eso pasa Después la gente Entiende Comprende Uno va para Ayudando a la gente Tú sabes Dile a la gente Que yo me eche enemigo Dile que no El chuki ni se entiende Cuando canta Que se yo ¿Qué? Pega el chuki Vengo yo Hago ua bombón Tú sabes Lo pego Uuuh Mira cómo está el chuki Ahora Dile que El contrato de él Lo tengo Que lo compré Al jefe del Y de todo Son maneras Que yo no tengo Ni que hablar En verdad Pero tú sabes Como me están preguntando A los menores Tengo el contrato Nunca te he hablado De eso Yo tengo el contrato Tuyo ahí Del titaje De todo Del tita Que lo compré El man en el tuyo Que no sabía Qué hacer Y yo Vengo Te filmo O te hago ua bombón Lo hacemos En el estudio Busco otro productor Lo hacemos Otra vaina ¿Me entiendes? Que yo reconozco Que tú eres ¿Cómo te digo? Eres el creador De tu vaina De tu idea Pero el que entra Entra con el verso Y la vaina Tú sabes El que tiene Los cinco millones De views De suscriptores En YouTube Soy yo El que tiene El sonido Soy yo El que tiene La hermosa Soy yo Y la comparto Contigo ¿Me entiendes? Mi fama Te regalo Opa Opa Para tu canal Te escribo La canción De comprar valor En el colmado Para tu canal Te la regalo ¿Me entiendes? De corazón Nunca Nunca te he cobrado Un por ciento De un party No me interesa Ni nada Tengo tu artista Firmado Y nunca le he cobrado Un por ciento De un party Son muchas artistas Que yo tengo Mi compañero Nunca cerro Con eso Ni nada Pero lo que a mí Funcionaba A mí Hacerle bien A los otros ¿Me entiendes? Gracias a Dios Todavía yo estoy vivo Y estoy parado ¿Me entiendes? Y si fue más gente Que se vire En eso No Creo que hay que hacerlo De corazón Al final Y ya Tú no veo Contento Que yo me siento Digo un guito Todo el mundo Se curaba Con un guito De que no Con un guito Que si yo Que huyo Siempre el chamaquito Verde pal El chamaquito Siempre uno lo ha apoyado El chamaquito Están metiendo manos En su música Yo me siento contento Con eso Porque eso salió Salga al día ¿Me entiendes? O sea Como sean Que difícil de conocer Pero que eso viene Desde los tiempos Escrito Desde los tiempos Escrito Así ¿Me entiendes? Nada Pues me llamó Y me dijo Y es verdad Dique que saber No dice que es así Dique que huyo Dique fulano Yo te lo edite la fama ¿No te acuerdas? No Es así La gente olvida Los miles de nuevo talento Con el talento Que me escriben A mí Que ya Y quizás el otro día Yo me parezca más Porque uno Tú sabes Se quilla Porque uno Quiere Por lo menos Por lo menos Da la gracia Porque yo no estoy Pidiendo dinero Ni nada ¿Me entiendes? Yo nunca pido dinero Ni nada Ni nada Ni nada Y que dame nada Esto Dame el puesto Por ciento Desde el parque Si yo que no Dame esto No 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 Al contrario Yo lo que trataba Hacía el bien Metiendo gente En gira Que no tenía Ni que ir Para girar Y va La gente Sabe Que es lo que Dios Sabe Que es lo que Al final No Oculto Todo le di Mi hermano La primera vez Que fui a Ander Mervin Vaina que Que uno Oye Que yo he aprendido Que en verdad Era yo lo que estoy Porque estamos Esperando Que vamos Para otro parque Que uno No tiene Ni que Ni que Hablara Pero eso Hace Que el mundo Se cierre Y la gente Den menos Oportunidad Y después Tú dices Y creado La gente mala Que si yo Que Pero Con el tiempo La gente Va ir cambiando Porque ya Lo que yo Le voy a decir A mi hijo Es lo que Yo pasé Y eso Es lo que Se va a crear Y después El mundo Ya tú sabes Cada quien Va a ser Cerrado Por eso Era que El movimiento Estaba así Cerrado Hasta que Llegué Yo Me entiendes Y abrimos La vaina Tú sabes La llave Venga Kiko Por aquí Venga El chukile Por aquí Venga El napo Por aquí Venga Forunito Por aquí Venga Por aquí Ellos dijeron Que no Yo Yo soy la vaina Y se le olvidó Que el gander Siempre apoyado El movimiento paralelo Todos los tígeres Blancos Se vive en la película Pero yo Estoy contento Porque yo estoy bacano Gracias a Dios Y yo lo que necesito Es No tengo que decir Lo que yo Me hace falta Porque en verdad Pero Estamos bien Gracias a Dios Estamos respirando Yo creo que Hay que tener valor Hay que tener valor Para algo en 30 Mientras tú No estás respirando Y ya Solté una canción Que se llama Agobiado Yo estoy contento Porque ustedes Por lo menos La están apoyando Están fundidos Con ese disco El disco Ya tiene 170k Fácilmente Mañana amanece Ya tú sabes Medio millón De visitas Orgánico Lo suelto En el canal De Tengo Agua Record Ustedes saben Para llevarlo suave ¿Me entienden? Porque ustedes saben Que yo tengo Una campaña Con todo el roche Y dije Roche esto Roche esto Entonces yo lo dejo Porque tú sabes Que en verdad Al final Porque yo está Forzando Ustedes saben Donde frené Yo doy Chilling Lo que les deseo Y les bendiciono Antes de ir A con un bombón Por aquí Si algún día Freno por Estados Unidos Por ahí Punto Múncio Está trabajando Eso Se da la oportunidad Mientras tanto Lo que estamos Lo tengo Agua Agua Sigan suscribiéndose El canal Hagando los vicos Ya ustedes saben Dormí un ratito Me levanté ahora Para ir para el otro party Pero eso Tiene un ching Me ha soñado Ya tú sabes Entonces Me entiendes Tienen que Lo artito Vamos a suponer Tienen que ver Tú sabes Porque Tienen que hacer Su cosa bien Y su vaina bien Porque tú a veces Haces una bulla Después dura esa bulla Te dura tres meses Y después ya la gente Conoce tu forma Que tú Me entiendes Y todo Después Entonces tú quieres Es un problema Lo bueno Es hacer bien Tener el croquet Ahí en el live Tener la gente Tú sabes Tú sabes Segui No sé Segui estaba diciendo En un live Que no Que yo te lo decía Que esa gente Era un virado Que se yo que Segui al final Si nos llevamos de eso Segui No vamos a trabajar Con nadie Me entiendes Porque al final Si yo me llevo Dique Que tú estabas hablando Dique Que ellos estaban arrebatados Imagina Que estaban arrebatados Suelta eso Segui Habla Pero no No detalles Que tú no eres chivato Entonces tú estabas hablando Si yo me llevo de eso Dique No ayuda No bregar con lo artista Dique Apoyado Al final Lo que voy a hacer Un huevo más Y no voy a aportar Al género Al final Oito Yo soy una gente Que bombón Que tontón Ha trabajado en mi estudio Drun ha trabajado conmigo Pila de gente Ha trabajado conmigo El menor Bron vino Y grabó conmigo Todo el mundo Ha trabajado conmigo Normal Me entiendes No han hallado Cómo apagarme Se han inventado Toda la vaina Me entiendes De altita de tres meses Ya tú sabes Pero na Yo lo que estoy tranquilo Y les deseo Piles de bendiciones Y de todo No dique Que me vean Dique Como su competencia Ni nada de eso Ustedes saben Que no lo son Porque no es lo mismo Soy compositor Un artista Que no está jugando En el N Ustedes ya aprenden A ver Algunos de los que uno Está haciendo Y nada Hacían el movimiento Paralelo Don Guito Gua De la enótica Lo nuevo Que son Don Guito Buscan el disco Mío nuevo Que se llama Bobbiado Escrito por Ramón Orlando El compositor El mejor compositor Se llama Bobbiado Lo buscan Por ahí Ya tú sabes El movimiento Paralelo Ya tú sabes Don Fori El Don Fori De la 42 Que lo que es De metal Ya ustedes saben Rompan Y yo le voy a decir Un mensaje Claro Así mismo Le paso al lápiz ¿Me entiendes? Lo mismo que le paso Al lápiz Y el lápiz Quería venir Con un clan Ayudando gente Porque llega un nivel Que ya el dinero No te llena Ni nada Tú sabes Como que Tú lo que quieres Yo crecer el movimiento ¿Me entiendes? El lápiz venía Con un clan De gente ayudándolo Un army Un batallón Un toro de gente Ayudándolo ¿Me entiendes? Uy A los primeros días Dije No el lápiz Era para su madre Después al final Tuvieron que Entender Que el lápiz Lo que lo quería ayudar Pero yo era tarde ¿Me entiendes? Nada Al final Cojan hasta el mismo A los Fokers De ejemplo Que ha bregado Con un artista Oye Para que ustedes Sientan Lo que es la nebula Que ha bregado Con un artista Cojan a TV Que ha bregado Con un artista Gente que no saben De música Vienen y te hablan Dicen No Tú debes ya tener esto Porque fulano tiene esto No Mira como que Estás volando Mira como que Fulano trabaja No gusta La menor queen Que Dios te bendiga Rompe Sigue rompiendo Sigan el movimiento Paralelo Que voy para otro party Ahora En un ratito Ahora Estamos en Europa Ya ustedes saben La gente en Rafael Que es lo que Meneita Manuel DH Que es lo que RK Abobiado RK Que es lo que Con abobiado Ustedes nada más Me hablan de ese disco Ahora Abobiado 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 Si yo lo tiré Para tirarlo Ahí Porque me gusta la música Uno tiene un sentimiento Por la música Dicen Que Dicen Que quiero Porque me dice Abobiado Un himno Me siento en paz Con lo que Es el sistema De la música Hacer lo que Puedo hacer Y lo que Quiero Ese lápiz Nunca falla Abobiado Un himno Dicen Compartan El abobiado Que es lo que Va a ver Compártanlo Y 37 Son enemigos No Porque hay Medio en una luz De 37 Que estaba en un estudio Haciéndome una tiradera Pero yo Como El 37 En un estudio Haciéndome una tiradera El 37 Está pegado El 37 De lo que Yo he escuchado Aquí Porque que En verdad Hay par de gente Que yo No la he escuchado Aquí En verdad Una tipa Me puso El disco El 37 Y tiene El disco Con toquillos Sonando El disco De él Ayer Me puse En el disco De TV Juanito Limaña ¿Sabes? Y ahí Yo estoy Actualizándome Bo, bo, bo Bueno, nada Tú sabes Que es lo que Yo sé Que Yo sé Que 37 No creo Que anden Eso En tiradera Al final Dime Todas me han Hecho 1500 Tiradera Es lo que Tiene Su talento En verdad Y es De lo que Tú sabes Yo lo veo En los flyers Y la vaina Parece que En la discoteca Danota Porque una cosa Lo está pegado Y otra es En la discoteca Danota Ya tú sabes No, burro Abobiao Todo el mundo Funda ¿Qué emoji le ponemos Abobiao Para yo saber Ese corazón Roto Está heavy Como una Vaga Un emoji Para abobiao Ay, mándenme uno ¿Cuál le ponemos? Hansel Es el nuevo emoji ¿Qué? 37 Yo lo veo En los flyers Y en los flyers De discotecadura Lo veo Regalos ¿Cuál emoji Le ponemos Abobiao? Ok El corazón Como con la vainita Esa De la vainita De la vainita Ok Se lo voy a poner Ahora En YouTube Ahora Ese es El nuevo emoji De abobiao Ese es El emoji Pongan el emoji Ese ya no lo cambian El que puso papel Ese es El que puso Yuri Y